El señor Sánchez Mato, con micrófonos ocultos, graba las reuniones de M30, de los consejos de administración. Y es que el señor Sánchez Mato, que ya saben ustedes que lo que hace es que miente, miente en general, pero miente sobre todo cuando se refiere a qué es lo que puede hacer con el dinero del superávit municipal. Pues hoy, que la alcaldesa se reúne con Montoro para hablar de la regla de gasto, hoy mismo Sánchez Mato sigue insistiendo en que él solo puede gastarse el superávit en amortizar deuda. Y esto es mentira. Como saben ustedes perfectamente, el superávit puede destinarlo a las inversiones financieramente sostenibles. Es decir, aquellas que no son recurrentes, por tanto, no pueden utilizarlo para contratar amiguetes y más colocados, pero pueden utilizarlo perfectamente para arreglar las calzadas, para arreglar las aceras, para todo aquello que se tiene que hacer de una sola vez. Pues, en fin, muchísimas inversiones en la ciudad, que además ellos algunas la tienen presupuestadas. Bueno, pues el señor Sánchez Mato, que además de mentir, se pasa a los acuerdos plenarios por el arco del triunfo y muy especialmente cuando el acuerdo del pleno lo que dice es que hay que bajar los impuestos a los madrileños. En concreto, la bajada del IBI. Entonces, el señor Sánchez Mato, ya sabíamos que lo que le gusta es grabar con V, pero es que ahora sabemos que también le gusta grabar con B y que graba las conversaciones sin decirlo. A mí me parece que Sánchez Mato podría grabarse bien en la cabeza que lo que tiene que hacer es cumplir los acuerdos del pleno y no grabar a los miembros del consejo de M30. ¿Qué acuerdos del pleno incumple Sánchez Mato? El de la bajada del IBI, que el pleno acordó que fuera a todos los ciudadanos madrileños y él excluyó ya desde un primer momento a lo que él considera grandes empresas. Y resulta que esas son las que generan el empleo en su mayoría, las empresas que tienen más clientes y que hacen más ventas. A esas, a las generadoras de empleo, no solamente no les baja el IBI, sino que se lo sube. Siguiente acuerdo que incumple, la revisión de todos los valores catastrales. El señor Sánchez Mato ha decidido revisar solamente los valores catastrales de aquellas zonas de Madrid que le parece que le son a él más favorables electoralmente. Y el tercer acuerdo plenario que está incumpliendo es la bajada del impuesto de plusvalías. Que ya saben ustedes que es ese que se paga cuando se vende un inmueble. Generalmente suele ser cuando mueren los padres y los hijos tienen que vender el piso de los padres. Y como los padres lo compraron hace muchísimo tiempo, pues prácticamente tienen que pagar una cifra que hace absolutamente inútil. Bueno, muchas veces exactamente es peor cuando lo tiene que vender el cónyuge supérstite. O sea, ya sea la viuda o el viudo, tiene que vender el piso y se encuentra con que no puede pagar un alquiler que ya no sea el de este piso, porque se lo han quitado en el impuesto de plusvalías. Gracias.